Hola compañeros, hoy en este video voy a mostrarles como preparo el soluble, se los estaba mostrando y recomendando hacer un taladrado o perforamos el metal, por aquí ya me puse a investigar, por ahí tengo alguna información que la plasme en una presentación de powerpoint, la cual la verán más adelante en el video. Y pues ahorita, el fabricante recomienda que la mezcla sea la proporción de un litro de soluble por 20 litros de agua, esto nos da una proporción matemática del 5%, esa es la proporción recomendable, pero ya cada quien puede usarla más o menos, yo la estuve usando anteriormente hasta por un litro de soluble, 50 partes de agua. Y funcionó, funcionó bastante, entonces ahorita en los videos muchos compañeros me preguntan que qué es, que cómo se prepara, cómo se consume, cómo se compra, y pues por ahí, aquí en Necotlán lo consigo en un negocio donde venden aceites. Y así viene, o sea la cubeta es de 19 litros, cuesta mil y tantos, y el litro pues sale mucho más, relativamente caro, pero no, por su rendimiento pues está bastante bien, este litro me lo dieron en 120 pesos, este, es un litro que si lo uso a la recomendación del fabricante, me va a dar 31 litros de soluble. La ventaja del soluble es que tiene propiedades de enfriamiento, y aparte es reutilizable, hay que ver la forma de estarlo recuperando en una charola, para que, este, en su momento, ya que se haya acumulado, no sé, cierta cantidad. Ahorita vamos a preparar lo que son, dos litros de soluble, y por aquí lo que encontré fue este frasquito que dice que su capacidad es de 125 mililitros, que viene siendo, este, un octavo de litro, dividí en cinco partes, y aquí nos corresponde la, la medida de 100 mililitros. Lo llené hasta aquí, y lo vacié a otro frasquito, y más o menos me dio aquí a esta, esta medida. Entonces, vamos a echarle aquí, lo que son los 200 mililitros, para preparar nuestros dos litros de soluble. Llegamos ahí, lo vaciamos en nuestro recipiente, El cual nos dice que tiene capacidad para dos litros, por aquí ya llené un, un envase de refresco, con agua. Aquí voy a, observen como inmediatamente que, en contacto se hizo, de aspecto blanquicino, lechoso. Entonces ahorita vamos a, lo echar aquí para que se, el que quedó aquí se, Y ya he hecho todos los, los dos litros en el recipiente este. Voy a llegar más o menos a la mitad, y voy a aprovechar para, mezclarlo. Y ya que lo mezclé, por un proceso de centriculado lento, agrego el resto. Por aquí ya tenemos lo que es, nuestros dos litros de soluble preparado. Por aquí, alcanzo a apreciar, Que se formó como una especie de natita. Entonces va a convenir que por ahí tengamos una coladera, O alguna telita o algo para, antes de pasarlo a, a nuestro spray, Lo colemos, para que evitemos que la, que se obstruya la valvulita, O la, que, que acciona el líquido hacia afuera. Entonces miren, así es como tenemos ya nuestro, soluble preparado. Este, se formó unas pequeñas costritas o natitas. No sé si sea de que, el envase tiene impurezas, O sea normal que se formen esas, como natitas. Entonces ahorita, por esa, por esa formación, es recomendable que, Lo colemos, antes de, echarlo a nuestra botella. Este, aprovecho, para seguirlos invitando, De que ya casi, llegamos a los 100 mil, Estábamos arriba, cerca de los 93 mil, Y por ahí ya están los premios, Falta no más que les fabrique lo que es la, Estribadora de 5 octavos. Y ya por ahí, ojalá y Dios quiera, Y es muy probable que agregue, otro premio más. Que sería una estribadora de 3 octavos y un cuarto. Este, por favor, sigan al pendiente del canal. Y vean, a continuación, La presentación en PowerPoint. Por ahí, traté de investigar, La más información que pude, Y se las plasmé, En una presentación de PowerPoint. Es una secuencia de, De diapositivas, Con algunas fotos, Y texto. A ver que les parece. ¡Gracias! 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 Por aquí vamos a hacer, Unas pequeñas perforaciones, Con una broca, Recién afilada, Con el nuevo, Modalidad, Desbastarle en la parte central. Como les mostré, En el, En el video anterior. Ya con esa desbastada, Logramos que quede más puntiagudo, Y que no tenga necesidad de, Punzonar. Hoy vamos a ponerla en el taladro, Y vamos a, Hacer una perforación, Para que vean el uso, La eficiencia del soluble, Que mantiene fría, Tanto la herramienta, Como la pieza, A perforar. Realmente, Siempre, Usaba una taladro, Una broca, Menor, Para iniciar este, Para iniciar con el barreno, Lo cual es muy recomendable, Para no forzar, Las herramientas, Para no forzar, Lo que es el taladro, Pero ahorita, Por cuestiones de, De demostración, Voy a, Perforar directamente, Con ese diámetro, Pero les, La recomendación, Es que siempre, Utilicemos una, Una más pequeña, ¿Por qué? Porque al ser, La mejor, Menor la superficie de contacto, La máquina se forza menos, El metal se calienta menos, Y, Batallamos menos, En nuestro, En nuestro barrenado, Si van a hacer varios, Conviene pretaladrar, Si van a hacer uno o dos, Puede hacerse directamente, Este, Dejamos, Hacer todos los barrenos, Con este ángulo, De 36, Y estoy apoyando con este, Para que le sirva de tope, Y poder tener la mano libre, Para aplicar el soluble, Aquí le puse un ligero punto, Que está muy pequeñito, Vamos a ver, Ahí parece que lo agarró, Pues aplico, Aplico ligera presión, Y el soluble, Vean como inmediatamente sale el apocito, Ahí tenemos, Nuestro primer barreno, En un ángulo de 3, 16, Es importante, Siempre, Mantenemos esta pieza firme, Ahorita se me pasó a apretarla, Hacemos el siguiente, Aplicamos el volumen, Aplicamos el volumen, Vean la viruta que, Totalmente, Fría, La broca, Muy tibia, Y el material, También tibio, Tenemos dos preparaciones, Vamos a hacer uno más, Más para que vean, Aquí es un ángulo de un cuarto, Este, Más o menos ahí el centro, Veamos la broca, Nada caliente, La pieza, Nada caliente, Ahí tenemos nuestro barreno, Y como les decía, Todo esto debe, Escurrir a un recipiente, Para posteriormente colarlo, Y volverlo a reutilizar, Es otra ventaja más, Que tiene nuestro soluble, Aquí les muestro varias brocas, Ya afiladas, Con el nuevo, Sistema, O nueva modalidad, Todas tienen, Un excelente, Desempeño, Esta última, Está más puntiaguda, Porque la uso, Como avellenador, Por eso es el ángulo, Que le di más ángulo, Lo importante, Es que el ángulo, Sea simétrico, Que coincida en el centro, Y que, Tenga la misma, Inclinación, Eso es lo importante, Y me sirve así, De puntiaguda, Porque la uso, Para avellanar, Para avellanar, Turnillos cónicos, De un cuarto, La cabeza está perfecta, Para la medida de la, Del tornillo, Y los demás, Pues son brocas, De uso normal, También ya tienen, Por ahí el sistema, Del filo, No se alcanzan a apreciarlo, Aprovecho para pedirles, Un gran favor, Que si los videos, Les han servido, Y les resulten interesantes, Por favor, Ayúdenme compartiéndolos, Habrá más compañeros, Que les servirán, También verlos, De favor, Dedíquenme, Un ratito, En compartirlos, Y nuevamente, Reitero, Mi petición, No se brinquen, Los anuncios, Regálenme, Medio minuto, Que tengan una, Excelente, Noche, Hasta, Luego, Después, Inclusive, Gracias.